Bueno, muy fácil y muy sencillo cómo activar las opciones de datos 5G en su iPhone 13 superiores o similares Así que vamos a ingresar aquí por las opciones de configuración Y recordarles que en Colombia todavía no está la red implementada Así que para qué lo van a hacer Pero cuando ya la activen, pues básicamente lo tendrán que hacer Así que ingresan aquí por la opción que dice red celular Y luego van a ingresar aquí por esta segunda opción que dice opciones En este caso dice roaming desactivado Y luego van a ingresar por la segunda opción que dice voz y datos Así que dice 5G automática En este caso Colombia no hay 5G automática Así que ustedes la podrían poner en 4G Para que no haya pronto esas confusiones en las comunicaciones por alguna otra razón Así que me aconsejo, déjenlo en 4G Porque no hay 5G todavía en Colombia A no ser que yo esté equivocado Comenten si en qué ciudades hay al momento de hacer este video Lo que es 5G como tal Así que ya ustedes seleccionan cuál opción quieren utilizar Y le dan manito arriba a este video Y se suscriben al canal y dejen su comentario En cuál la dejan 5G, 4G o 3G Ahora si están en un estadio donde las comunicaciones están muy llenas Lo más seguro es que todo el mundo esté en 4G Así que ustedes se pasan a 3G Y así podrán lograr sacar esa llamada que no quería salir de su teléfono Like, like, like Suscríbete al canal si no lo sabías Y muchas gracias ¡Gracias!